Hola, yo soy Fernando. Y yo soy Valentina. Y somos Literatura en Bantuflas. Hoy vamos a estar con el Premio Nobel de Literatura. Así es. Y va a entrevistar a una periodista inolvidable que se llamó Zoe. Es muy parecido a mí. Y es muy bonita. Bueno, hoy, como dijo Valentina, vamos a hacer una entrevista al Premio Nobel de Literatura 2019, Peter Hanke. Para que después, al final del video y de las preguntas y las respuestas del Premio Nobel, ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que es la literatura, si hace falta dividir alta literatura o baja literatura. ¿Qué piensa la Academia del Nobel a la hora de entregar los premios? Más que, si lo googlean, no es momento de contarlo. En 2018 fue tan cuestionada la Academia, tantos escándalos, tantas denuncias. Y bueno, les vamos a acercar un poquito los pensamientos del austríaco Peter Hanke. Una persona bastante controversial por su postura en la guerra de Yugoslavia y su apoyo al que fue llamado el carnicero de los Balcanes, el expresidente yugoslavo Milosevic. Así que, bueno, es una persona muy interesante y vamos a ver otro aspecto de Peter Hanke. Hola, yo soy Zoe y vine a especial a este programa a Literatura Pantuflas por hacer ciertas preguntas. ¿Por qué cree que ganó el Premio Nobel? ¡Díganme! No soy un ganador, ¿eh, señor? No, ellos han elegido mi trabajo, pero mi naturaleza no es la naturaleza de ganador. Pero siempre dicen que ganó el premio Nobel. No me gusta esta expresión. ¿Cómo era su letra de chico? ¿Escribía bien? ¿Sabe hablar en español? ¿Qué palabras conoces? Muchas palabras españolas que quiero. Burro, soledad, burro. ¿Por qué le gusta tanto el animal burro? ¿Me lo dice, por favor? Amo el animal y la forma del animal y la voz, la voz del animal. No se arrepiente de su postura en la guerra de Yugoslavia. No se enoje, por favor. No, no se enoje. ¿Le puedo hacer unas preguntas más? No quiero responder ninguna de tus preguntas. Bueno, en este trabajo de edición te voy a dejar en la caja de descripción todos los enlaces para que veas todas las entrevistas que estuvimos estudiando de Peter Hanke. Y para que compruebes que, si bien nosotros hicimos un trabajo con las preguntas, podés sacar tus propias conclusiones del premio Nobel de Literatura 2019. Y sobre lo que es la literatura y quiénes son los consagrados en literatura. Yo como profesor de literatura recomiendo que leas lo que te gusta. Seguramente voy a ser muy criticado por lo que voy a decir, pero yo me sigo quedando con Roberto Fontana Rosa, con Hernán Caciari, antes que con Peter Hanke. Pero bueno, son total y absolutamente libres de leer lo que más les guste. Del mensaje que tiraste bien, ¿eh? Alto mensaje tiraste, perrito malvado. Suscríbete, 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 suscríbete. Dale a la campanita, dale like, compártelo. Seguí en Instagram y Facebook y mira nuestras publicaciones. Y dale like. Y... ¡Adiós! Te saludo el reloj, no sé qué hora es. En nuestra búsqueda de primicias, los miembros de la prensa a veces cometemos errores. El mero fondo hace las siguientes correcciones. ¡Adiós! Gracias por ver el video